Donde me digas voy, donde quieras estoy Eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero Y eres mi adoración, oye tú eres mis ojos Y tal linda tu sorpresa me transforma y me lleva al cielo Por tus ojos te muero, daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo, por poder quererte como yo te quiero Soy tu sueño, tú eres mi sueño, que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Por tus ojos te muero, por poder quererte como yo te quiero Por tus ojos te muero, por poder quererte como yo te quiero Por tus ojos te muero, por poder quererte como yo te quiero Por tus ojos te muero, por poder quererte como yo te quiero